¡Hola Tulsa! Si quieren bailar con ella pueden ir a BASA en la 51 y Memorial y la van a pasar genial ¿Estás listo Monica? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Estamos listos? ¿Vamos a bailar? ¡Vamos! Ok chicos, el gran Daddy Yankee. ¿Estás listo? Si estás en la caja, quiero que te levantes. ¿Ok? Toma un descanso, lo que sea que estás haciendo. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a hacer un descanso. Un descanso. Back it up. 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 Back. Now reach. Ya. Ok now. Tom twice. Bump. Then single. Again. Single. And double. Now reach up to the sky Boom Reach Hey, side, hit Yes Other side Side Reach up Up, down, up, down Side There you go To the top Just move Y'all about having fun Okay, back to single, single, double Just a little bit more power now Woo Reach up Nice and high Remember the fitness aspect of it Side to side Let's go Woo Back to the top Add a little bit of flavor Yes Okay, let's go Hit it Hit it Go back Woo That way All right We're not done yet, guys This is the fitness aspect Of Zumba Fitness Ready? Woo I want to see passion Yes Down Now do it all over again Yes Woo Out Up Down One more time Up 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, side to side. Feel it building, yes? So we're going to pump it. Alright. Witness! Let's go. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Woo! ¡Tú! ¡Ok! ¡Bac a la top! ¡Yas! ¡Arms up straight! ¡Cash en! ¡Perfect! ¡Ok! ¡Back to the squat! ¡Tú! ¡Dos! ¡Again! ¡Ok! ¡Almost done! ¡Ready! ¡Big finish! ¡Ready! ¡Let's go! ¡Woo! ¡Ok! ¡Back to the top! ¡Yas! ¡You can do it! ¡Woo! ¡I hope you guys are feeling good at home! ¡Milin! ¡Sweatin! ¡Woo! ¡Woo! ¡Yas! ¡Good job! ¡High five! ¡Now we're going to kind of slow it down! ¡I want you to feel it! ¡Yes! ¡Kind of a slower! ¡But still really effective! ¡Ok! Off to the side! Off to the side! ¡Other side! ¡Ya! ¡Sweatin! ¡Fantahoo! ¡Fantahoo! ¡Even though you say I love you! ¡You know there for me! ¡Yanggau! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 last time again now rock away now a little bit more flavor shoulders there you go and I I I I I I I I Yesssssss, flavor. Yesssssss, bueno. Yesssss, bueno. Yesssss, bueno. Yesssssss, bueno. Yesssss, bueno, buen trabajo. What a great energy, Monica. Thanks. Thank you for coming. Absolutely. Thank you so much for having me. I appreciate you guys so much. Recuerden que si quieren bailar con Mónica Pueden hacerlo en Baza Fitness En el 51 y Memorial Cuatro días a la semana y van a quedar así Sudaditos como está ella Tus redes sociales Mónica, tus redes sociales Son las redes sociales Son las redes sociales En Facebook y Instagram Espero verlos ahí Así es, y ustedes no se vayan porque ya venimos con mucho más Aquí en Hola Tulsa ¡Yay! ¡Gracias!